Hola, hola, ¿cómo están? Comunidad UTEL, qué bueno estar conectados por acá. Yo soy Rafael Martínez Campoblanco, estoy transmitiendo desde Lima, desde Perú, en esta sesión del UTET Talk, que estamos conectándonos a varios países, con varias personas, y lo más increíble de esto es que podemos estar aquí en Lima, ustedes están en Ciudad de México, o en Quito, o en Santiago de Chile, o en Miami, o en Madrid, y podemos estar conectados gracias a esta tecnología tan fabulosa como lo es la transmisión en vivo de Facebook. Bueno, quiero saludar a la comunidad UTEL, a toda esa comunidad que nos sigue hoy desde el fanpage principal de la universidad. Es un honor para mí tener a más de un millón de personas que siguen esta gran comunidad y tenerlos aquí a la expectativa, a la audiencia que nos va a acompañar. Bueno, les comenté que soy Rafael Martínez Campoblanco, Rafa, me dicen mis amigos, y trabajo en UTEL. Tengo la fortuna de poder apoyar en varias acciones de marketing y de branding a esta gran universidad y desde cualquier parte del mundo. La semana pasada estuvimos en Bogotá, hoy estamos en Lima, más tarde vamos a estar en Santiago, y es algo genial que podamos estar aprovechando esta conexión justamente entre nosotros y ustedes. Quiero comenzar agradeciendo al equipo de México que nos está apoyando muchísimo, en especial a Ile, a Ileana Martínez, a Óscar Martínez y a Miriam Molina que están supervisando la actividad para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. Pero también a Fer, que se une al equipo de UTEL Talks a estas sesiones en vivo que nos llenan a todos de contenido y de alto contenido que nos va a conectar en estas sesiones cortas, pero muy, muy poderosas. También quiero agradecer a mi equipo en Perú, al equipo que me acompaña, a Javier Borges, a Herlix, Tikal Vilca hasta acá está con nosotros, a Gaby, que están permanentemente supervisando esta actividad y también a todo un equipo de personas que nos acompañan en la gestión para que nosotros podamos hacer de nuestra universidad un lugar que sencillamente impacte cada vez y transforme cada vez más la vida de muchas personas en este continente que es precioso, en nuestro continente. Bueno, les voy a comentar un poco sobre Rafael, sobre mi persona. Yo soy Rafael Martínez Campolanco, aquí en Perú se usan los dos apellidos, es costumbre utilizarlo y me ha tocado acostumbrarme a utilizarlos. Rafa, como les comenté, me dicen mis amigos, soy un ciudadano, me considero un ciudadano del mundo, tengo dos hijos, en casa viven dos centenials, Nicolás, que tiene 11 años, Cristina, que tiene 6 años, que son la razón de ser de absolutamente todo lo que hago desde el momento que ellos llegaron a este mundo. A nivel de formación académica, o si queremos hablar un poco de formación académica, estudié una licenciatura en educación y después me enamoré de la educación. Creo que una manera como podemos transformar el mundo es a partir de lo que nosotros hacemos desde nuestra respectiva profesión y la educación no queda atrás de esto. Por el contrario, la educación es una manera en como los pueblos inteligentes se transforman y apuntan hacia un lugar común que nos hace mejores a todos. Y por supuesto que me encanta estar con UTEL, porque UTEL tiene esa visión y nos está contagiando a todos de poder estar permanentemente motivados en transformar la vida de la gente. Después de estudiar esta licenciatura en educación, de conocer a nivel profesional la educación, hice especializaciones, maestrías y un doctorado siempre en educación pretendiendo al usuario de internet, a la persona en cómo se conecta, cómo está haciendo cosas en el ciberespacio, en la web. Y han pasado cosas maravillosas desde el momento que dejé las aulas presenciales y virtuales de mi formación académica cuando empecé a entender el mundo profesional. Estoy dedicado completamente al e-learning. Creo que es una manera en cómo la educación en estos momentos da respuestas a las realidades particulares de cada uno de nuestros países. En un mundo que se conecta con rapidez, estar permanentemente relacionado con temas de innovación, de cambio, de emprendimiento, es sencillamente entender de que el mundo va muy rápido y tenemos que adaptarnos a él. Bueno, me alegra mucho saber que somos 50 personas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Creo que estamos batiendo récord en transmisiones. Aquí está el equipo que me acompaña. Muchas gracias a estas 50 personas. Por favor, ya son 60 increíbles. Coloquen, por favor, desde qué parte del mundo se están conectando, desde qué ciudad, no solamente el país. Es muy importante la ciudad, sobre todo en los países que son tan grandes y que hay ciudades espectaculares que todos debemos en algún momento conocer. Por supuesto, invitarlos a Lima para que todos los que puedan estar conozcan la capital de mi país, que es una capital preciosa, pero también que vayan a Ciudad de México, que es una ciudad extremadamente preciosa. A mí particularmente me gusta mucho. Bueno, en esta sesión, en este Talk Talk, vamos a hablar sobre un tema muy poderoso que es medir resultados en marketing digital. O sea, ¿qué pasa con el posicionamiento de marca cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la evaluación de las interacciones? Bueno, pero para hacer más poderosa esta transmisión, vamos a responder una pregunta que tiene dos partes. La primera, ¿por qué y cómo medir resultados en marketing digital? A ver, seguramente se preguntarán, bueno, ¿qué hace un educador hablando de marketing digital? Si vemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor muchas veces es branding, es marca. En este momento tenemos una marca muy importante, que es la que está, de alguna forma, permitiendo que estemos conectados el día de hoy, como lo es la universidad, como lo es UTEL. Pero si vemos alrededor, empezamos a ver logos, isotipos, o sea, cosas que representan algo, y eso son marcas. Entonces, de alguna manera, entender el posicionamiento de marca en Internet es acercarnos a una lógica que está muy vigente en este momento. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Por ejemplo, si queremos responder la pregunta de por qué y cómo medir resultados en marketing digital, voy a empezar primero por el por qué. Hay una plataforma genial que yo intento compartirla permanentemente, es gratuita, que se llama internetlifestats.com. Permíteme, por favor, para hacer un poco de, jugar un poco aquí con algunas cosas. Este es el logo de la plataforma, es una plataforma gratuita, está completamente disponible, 365 días al año, y ustedes pueden ingresar acá y pueden ver una serie de estadísticas en tiempo real que van hablando sobre el estado del arte del internet. ¿Y por qué internet es importante? Bueno, porque el marketing digital de hoy, que ha evolucionado mucho, por cierto, tiene que ver justamente con entender de que nuestro espacio natural ya es internet. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, empezamos a analicen, si quieren ingresen a esta plataforma, internetlifestats.com, que es realmente genial, y se van a dar cuenta que hay un reloj, un contador por muchas variables. Primera variable, ¿cuántas personas estamos conectadas en internet? ¿Saben cuántos usuarios somos en este momento conectados en internet o que tenemos la posibilidad de conectarnos? Más de 4.000 millones de personas. De acuerdo a la estadística que manejemos, sea Banco Mundial, Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas, Banco Interamericano, etc., somos aproximadamente más del 40% de la población mundial que tiene conexión a internet. Esa es una cantidad muy grande de personas, 4.000 millones de personas. En el año 2010 éramos la mitad, éramos 2.000 millones de personas, pero también éramos una cantidad bastante menor de población a nivel mundial. Por ejemplo, les cuento algo que sucede en Perú. En Perú está por encima del 65% la capacidad de conectividad del país. Son números muy grandes. ¿Por qué? Porque organizaciones como Google, Facebook, Alphabet y varias organizaciones que están muy metidas en el mundo de internet están ahora enfocadas en entender algo, en seguir conectando al país de una mejor manera y de manera muy poderosa. Entonces hay un proyecto que está en la selva peruana donde a través de unos globos que están anclados a tierra se están dando internet por Wi-Fi. ¿Saben lo que significa eso? Pueden llegar a espacios donde naturalmente por temas de conectividad no hemos llegado. ¿Y por qué no? Universidades como UTEL pueden tener cada vez mayor presencia en este tipo de espacios que nos permiten estar mejor y sobre todo conectados a todos. Ahora, ¿qué más dice esta plataforma? Miren, existen más de 1.700 millones de páginas web, sitios web, espacios en internet donde las marcas, la gente, las comunidades, los grupos están mostrando el contenido que quieren mostrar. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para figurar en más de 1.700 millones de sitios web? ¿Cómo hacemos para que nuestra marca, cómo hacemos para que nuestras iniciativas educativas, económicas, médicas, etcétera, tengan un espacio en internet? Bueno, esto es una competencia, primero con uno mismo, pero segundo, saber y entender qué está pasando, digamos que en el ámbito de internet. Por ejemplo, otra estadística que es muy importante es entender que el día de hoy, por ejemplo, hay más de 2.400 millones de personas en Facebook. Facebook, una plataforma digital que tuvo un incremento en los primeros 10 años muy poderosos de penetración del mercado, donde absolutamente muchos de nosotros seguramente tenemos una o por qué no, hasta más cuentas en Facebook. Pero de alguna manera, esto nos ha permitido entender que podemos estar en un sitio compartiendo y sobre todo generando contenido para este tipo de plataformas. Y ya para cerrar esta parte, quiero compartir algo que es muy importante y es el tema de dónde está la gente haciendo qué. En esta parte del mundo, los que tenemos conexión a internet y podemos disfrutar de algunos de los servicios de Google, nos podemos dar cuenta que el día de hoy Google tiene tanto Facebook como buscador, pero el buscador ya dejó de ser la página web más vista del mundo. Hasta el año 2017 había sido la página web más vista del planeta, o sea, la que diariamente la gente más veía, más utilizada, pero hoy lo es YouTube. YouTube pertenece a la misma organización, pero qué genial. O sea, el formato de contenido en video es lo que está reinando absolutamente para todos los escenarios. Es más, esta transmisión en vivo, este Utel Talk responde justamente a la visión de entender que el contenido en vivo nos puede servir. Entonces, la pregunta, la primera parte de la gran pregunta es ¿por qué medimos resultados en marketing digital? Es básicamente por lo que justamente acabo de compartir. Es decir, es tanta la interacción o las posibilidades de interacción que presenta Internet hoy que es importante agarrar una lupa y ver, detallar, examinar, explorar lo que está pasando dentro de las diferentes interacciones de Internet. Para nosotros, como Utel, es muy importante ver qué está pasando en nuestras diferentes plataformas digitales. No solamente las que están relacionadas desde el punto de vista académico, como las aulas virtuales, las plataformas, etcétera, sino también con todo lo que genera este tipo de interacciones. Para los que hacemos marketing digital y estamos metidos en este mundo del posicionamiento de marketing en Internet, es sumamente importante ver cómo nosotros podemos analizar todo el tráfico de información que hay. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la Big Data. Fíjense por qué la Big Data es importante. Miren, cuando nosotros tenemos, acabamos de celebrar, por cierto, el año pasado, en el mes de marzo, los primeros 30 años de Internet, Internet comercial. Internet ha tenido su propia historia, nace obviamente como una forma de comunicación militar, con ARPnet, y bueno, ha tenido varias versiones de cómo ha ido evolucionando. Pero hablemos del Internet comercial. 30 años cumplidos el año pasado, en el mes de marzo aproximadamente, y en 30 años se ha acumulado mucha cantidad de datos. Datos en un principio en plataformas presenciales, o sea, en plataformas físicas, y ahora, gracias al desarrollo de la nube, están directamente en la nube de Internet. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que hay una cantidad de datos que están acumulados. La Big Data es eso. Una gran acumulación de datos que no ha dejado de crecer. Por ejemplo, esta sesión que estamos compartiendo en este momento, que están ustedes viéndola desde sus teléfonos celulares, desde sus laptops, tabletas, o PCs de escritorio, o cualquier dispositivo que en este momento nos conecte a Internet, es parte del contenido que está siendo sumando, que se está sumando a la Big Data. Entonces, tenemos muchos años, 30 años al menos, desde que estamos acumulando datos en diferentes sitios. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Bueno, aparecen personas, organizaciones, plataformas, software, muy sofisticados, que hacen algo que se llama Data Mining, o sea, un poco de minería de datos. Urgan sobre estos datos, que son volúmenes muy grandes de datos, y empiezan a tomar cosas que puedan servir, que puedan funcionar, que nos puedan decir algo. Y el tercer momento, después de la Big Data, la minería de datos, es la inteligencia de negocios, LBA, Business Intelligence, etcétera, que de alguna manera, está ahí, ¿para qué? Para darnos orientaciones técnicas, procedimentales, de qué hacer con esta minería de datos. Y es cuando aparece algo que se llama la ciencia de datos aplicado a la toma de decisiones. Eso es medir resultados. No solamente en marketing digital, en otros escenarios. Por ejemplo, hay un grupo de personas en Perú, que lo hemos frecuentado últimamente, que se encargan de ver temas relacionados con analítica del aprendizaje, que es todo esto, entender la ciencia de datos para tomar decisiones en educación, muy utilizado sobre todo por organizaciones que están muy vinculadas al desarrollo del e-learning. Ahora, cuando entendemos que la Big Data sigue creciendo, que la minería de datos es una manera de intervenir la Big Data y que hacemos inteligencia de negocio a partir de todo el procesamiento de esta minería que ya está hecha, podemos ver tres cosas. La primera, miren, los números cuentan una historia. Yo no soy especialista en matemática. De hecho, respeté las matemáticas cuando las estudié en el colegio y en la universidad, sobre todo las aplicaciones matemáticas, estadística y todo el tema de entender la inferencia y otras cosas. Pero me ha emocionado poder conciliar con los números la forma en cómo hoy entendemos lo que está pasando. Número uno, los números cuentan una historia y hay que saber entender esa historia que cuentan. Y voy a hacer un pequeño break porque quiero saludar, gracias a mi equipo que está apoyándome muy bien desde aquí, desde Perú y desde México, que están conectadísimos con nosotros. Están en Hidalgo. Quisiera conocer Hidalgo, Estado de México, en Atlanta y Colombia. ¡Wow! Genial, genial. Qué bueno, qué bueno. Ya por ahí estamos viendo tres o cuatro países. Seguramente se están conectando de Perú. Coloquen por favor por el chat desde donde están conectados y cualquier pregunta por favor al equipo para que la pueda ordenar. Y también me gustaría saber cuántos somos. Creo que siempre es importante ir viendo cómo está creciendo, en este caso, la comunidad. Bueno, ahora lo primero que les comentaba era los números cuentan una historia. Sí la cuentan a su estilo, pero sí la cuentan. Ahora, lo segundo es qué hacemos con los números. Bueno, toda esta acumulación de datos que trato de hurgar en la Big Data a través de minería de datos, generan opciones para hacer inteligencia de negocio. Quitemos la palabra negocio y quedemos con la palabra inteligencia. Tenemos que de alguna manera utilizar todo esto para la información transformada, generarlo obviamente en conocimiento. Y genera lo siguiente, los patrones de comportamiento. Existen patrones de comportamiento que están completamente estudiados en diferentes disciplinas del mundo. Por ejemplo, un patrón de comportamiento a la hora de conectarse en una plataforma digital, desde el punto de vista social. Existen patrones de comportamiento para las personas al momento de abordar un foro, en una plataforma LMS o una plataforma de gestión de aprendizaje. Existe una manera en cómo nosotros nos comportamos frente, hoy tenemos nuestra propia experiencia de usuario, frente a un app que nos relacione con nuestro banco para poder hacer una transferencia bancaria. Sea educación, sea medicina, sea el mundo financiero, sea el mundo que sea, hay patrones de comportamiento que las grandes organizaciones hace bastante tiempo empezaron a darle curiosidad. ¿Por qué pasaba esto? ¿Para qué? Para tomar decisiones y generar contenidos, generar procesos, generar cosas que apunten directamente al tipo de usuario que está de alguna forma relacionado con este patrón de comportamiento. Ahora, ¿esto solamente le pasa a las grandes organizaciones? Ya no. Hoy en día utilizar todo el tema de la ciencia de datos ya no solamente es responsabilidad de las grandes marcas, por el contrario, pequeñas marcas e incluso personas estamos completamente convencidos que no podemos ir a ciegas, que la única manera de tomar decisiones en el mundo digital se hace si y solo si nos acercamos al tema de la analítica. Si empezamos a entender qué es lo que está pasando con la gente que frecuenta nuestros diferentes sitios, que se impacta positivo o negativamente con nuestros contenidos, con imágenes, con textos, con audios, con videos, con sesiones en vivo, con realidad aumentada, con realidad virtual, con transiciones. O sea, hay una cantidad de contenido que nosotros permanentemente vamos disparando en internet y esa interacción es la que nos permite a nosotros saber qué gusta, qué no gusta, cuándo gusta, desde cuándo gusta, hacia dónde gusta y obviamente a partir de esa información tomar decisiones para mejorar permanentemente nuestro flujo de comunicación. Entonces, la primera parte, la primera parte de la pregunta, por qué debemos hacer o medir resultados en marketing digital, es básicamente por eso, porque los números cuentan una historia, porque tenemos que aprender a identificar patrones de comportamiento y, por qué no, individualidades en el sistema para hacer siempre un posicionamiento de marca grupal, pero sin descuidar lo personal y tercero para tomar decisiones. Las decisiones a ciegas en el mundo conectado tienen una sola consecuencia, el fracaso. Las decisiones consensuadas, pero sobre todo observando qué es lo que ocurre con la gente que frecuenta el contenido, que frecuenta mis plataformas, que frecuenta las cosas que yo hago en internet y que las tomo en consideración, van a ser muy acertadas a la hora de seguir hablando en el idioma que la gente, que las personas quieren escuchar. Además que algo que es muy importante, todavía seguimos siendo sociedades en las cuales dialogan personas. Ahora que están mediados por la tecnología es una cosa, pero seguimos dialogando y qué bueno que sea así. En algún momento dialogarán las máquinas, pero por ahora seguimos dialogando nosotros, seguimos hablando a personas, utilizando canales de comunicación como esta transmisión para que yo desde Perú pueda conectarme con ustedes, al menos en Estados Unidos, al menos en México, al menos en Colombia y obviamente desde Perú. Ahora vamos a responder el cómo, el cómo. Ya sabemos por qué. ¿Por qué es importante? Bueno, porque no podemos ir a ciegas. Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se miden resultados? Bueno, yo voy a responder el cómo desde algunas herramientas. Si queremos ser muy sofisticados, muy sofisticados, hay algunas herramientas que son geniales. IBM Cognos, muy conocida. El Power BI, que mucha gente lo ha utilizado. Ahora está con un nombre nuevo, que es el Microsoft Power. Está el Tableau, y una de las más tal vez conocidas, que responden a tecnología Oracle. Entonces, el cómo es algo bien interesante, porque me acerco a la analítica a través de las herramientas. Pero hay otras herramientas que son muy fáciles, gratuitas, y sobre todo, están en nuestros respectivos idiomas. Y voy a hablar un poco sobre medir resultados a través de la suite de servicios directamente de Google. Vamos a comenzar con la primera. A ver, equipo que me ayude, porfa. Google Maps. Miren, esta es, y la traje, porque me parece interesante poder compartir con ustedes lo siguiente. Esto que está acá, es el nuevo logo de Google. Seguramente se dieron, de Google Maps, seguramente se dieron cuenta que esta plataforma ya tiene, ya el logo ha cambiado en sus respectivos teléfonos celulares. Entonces, claro que cambió. ¿Saben por qué cambió? Porque en febrero de este mismo año, se han cumplido los primeros 15 años de Google Maps. Y para celebrar el cumpleaños, pues cambió el logo. Yo estaba acostumbrado al logo anterior, que era el logo verde, con el cintillo rojo. Pero, ¿qué pasó? Vi que cambió en mi teléfono, me pareció muy curioso, y empecé a investigar. Y efectivamente, 15 años de Google Maps. Ahora, ¿qué pasa con los 15 años de Google? ¿Por qué esto es relevante? Miren, no solamente, es importante geolocalizar cosas, que ya tiene un gran valor en un mundo que se conecta con rapidez. Nuestras principales ciudades, las principales ciudades del planeta, tienen de alguna forma representatividad en Google Maps. Las personas que conocemos diferentes países, que viajamos con frecuencia, lo utilizamos de manera permanente. Pero no voy a hablar de la geolocalización, voy a hablar de la reputación de la marca. ¿Y por qué? Si ustedes entran en Google Maps, busquen cualquier dirección en la que quieran. Busquen una gran marca, su oficina, busquen cualquier marca que ustedes quieran y se van a dar cuenta que van a poder, de alguna manera, ver en el lado izquierdo del dashboard una sección que tiene una puntuación que va de 0 a 5. Todas las marcas nacen con 5 puntos, pero se someten de manera pública, a comentarios de la gente y a puntuación de las personas. Entonces, las personas pueden dar puntuación de una estrella a 5 estrellas. Y cada una de estas puntuaciones se van ponderando en esta plataforma. Entonces, ¿qué sucede? Hace que una marca tenga una nomenclatura, un número que la va posicionando respecto a otras. Ahora, ¿qué pasa con los que hacemos marketing digital? Estamos muy pendientes de lo que pasa en Google Maps. ¿Por qué? Porque además de ser una plataforma de las que más se usa, tiene información relevante sobre nuestra marca, sobre la oficina principal de hotel en Ciudad de México, sobre la oficina de hotel en la ciudad de Lima, o en Bogotá, o en cualquier lado. Entonces, ¿qué hace cuando una persona ingresa en una dirección? No solamente ingresa, sino que hay unas preguntas. Vean ustedes mismos con cualquier marca y se van a dar cuenta que dice, escriba una recomendación, dale una apuntación, colócale un valor. Si la persona está molesta, puede tener un espacio para escribir cualquier cosa. Si la persona está alegre, también tiene el espacio. Depende mucho de lo que la gente quiere escribir. Y ese valor está permanentemente ahí fluctuando. Ahora, esto me preocupa o nos preocupa a nosotros que estamos trabajando en marketing digital. La reputación de marca es parte de lo que a nosotros nos compete. Pero no solamente eso. Si nosotros agarramos el enlace de una dirección y lo queremos compartir, háganlo ustedes mismos ahorita para que lo vean a través de WhatsApp. No solamente va a traer la pequeña foto principal del perfil en Google Maps. No solamente trae la dirección, sino que se trae la reputación de marca, las estrellas. Imagínense que ustedes reciban hoy un enlace donde yo los invito a comer a un restaurante y en el restaurante tiene media estrella, ni siquiera una media estrella. Por curiosidad, hacemos clic en el enlace y vemos los comentarios. Y si en los comentarios hay mucha gente que está disgustada en este caso con la atención, con el servicio, ¿qué pasa detrás de eso? Sencillamente preguntaría, oye, ¿has visto los comentarios de este sitio? Sean ciertos o no, la gente haría la pregunta. Entonces, no solamente Google Maps significa o es una aplicación que me va a llevar a geolocalizar cosas, también me va a llevar a la reputación de marca. Ese dato es importante. observar el comportamiento, los comentarios, lo que está pasando detrás de eso es sumamente importante. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para mejorar lo que tengamos que mejorar. Esta parte del internet es una parte que al menos yo le digo el internet no controlado. Yo como marca puedo controlar muchas cosas, hasta los comentarios que hacen en redes sociales. Hay algunas incluso que si reciben un comentario negativo lo eliminan o lo bloquean o lo ocultan. a lo cual pues no me parece conveniente hacerlo. Sin embargo, en estas plataformas no puedo borrar un comentario negativo. Tampoco puedo borrar un comentario positivo. Solamente lo puede borrar o editar la persona que ha creado el comentario. Entonces, si tenemos 300 reseñas pues sería bueno analizar qué es lo que la gente dice en este caso de mí y de alguna forma eso nos va a ayudar a generar respuestas para este tipo de personas que frecuentan esta plataforma. Voy con la segunda gran plataforma y otra vez el equipo nos ayuda. Aquí está. Google Trends. Google Trends es una una plataforma tal vez de las más importantes. Me dicen que me acerco un poco estamos en vivo así que aprovechamos para acercarnos. Google Trends es realmente genial. Es una plataforma que nos permite saber sobre tendencias y saben que es importante en marketing saber hacia dónde van las cosas hacia dónde apunta el contenido. Si toda la gente está hablando de Perú utilizar un hashtag Perú es vital para que mi contenido entre en la onda de la tendencia. Entonces de alguna manera esta plataforma que es gratuita está disponible que todos nuestros países ya tienen resultados almacenados solamente para que lo busquemos nos permite ayudar a saber hacia dónde voy a apuntar el contenido. Recordemos formatos de imágenes formatos de texto formatos de audio o podcast formatos de transiciones como los GIF formatos de video y podemos incluir incluso los videos en vivo como está este contenido y también podemos hablar de las realidades mixtas la realidad virtual y la realidad aumentada y poco a poco seguramente conoceremos otro tipo de contenido ese contenido necesita llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que eso suceda podemos utilizar Google Trends que es gratuita coloquen ahorita Google Trends y vayan al botón explorar y cuando le den explorar van a poder ingresar y ver oye qué dicen en Ciudad de México sobre educación en línea o qué dicen en Perú sobre el fútbol o qué dicen en Colombia sobre la comida China o sea es para ver qué es lo que la gente busca y empieza a darnos datos geniales por ejemplo si hacemos una búsqueda de una palabra que puede ser educación en línea y nos damos cuenta que cuando colocamos educación en línea dentro del Perú la ciudad que más busca educación en línea es Arequipa eso nos va a ayudar a concentrar toda nuestra batería comunicacional para que en Arequipa la gente se entere que nosotros como universidad estamos enfocados e interesados por motivar en este caso a estas personas por eso ¿cómo mido resultados? a través de las herramientas las busco las utilizo según mis fines les voy a comentar las tres palabras que más se buscan históricamente en el Perú la primera palabra ah ojo voy a comentar las tres más importantes pero voy a comentar las que creemos que son importantes o las que más se buscan por ejemplo si escuchamos la palabra Perú seguramente lo primero que nos viene a la mente es Machu Picchu o Cusco resulta que si se buscan bastante pero no son las primeras o sea no son las que más se buscan en la historia de las búsquedas en el Perú que es lo que Google Trends nos permite segundo ¿qué otra palabra creemos que puede funcionar mucho? Ceviche tal vez o Pisco tampoco se buscan mucho pero no tanto y la tercera seguramente fútbol tampoco las tres palabras que más se buscan en el histórico de búsquedas de Google son las siguientes la primera la palabra Perú es la palabra que más se busca o una de las tres palabras que más se busca la segunda es YouTube la gente ingresa y coloca YouTube seguramente lo hacen para llegar a la plataforma y la tercera en el histórico de búsquedas es Facebook ahora ¿para qué me sirve esto? ya sé ya sé el resultado ya los tengo tengo Perú tengo Facebook tengo YouTube ¿no sería interesante generar un hashtag y contenido para estas plataformas si son las que más se buscan? si quiero posicionarme en Perú ¿por qué no utilizar un hashtag Perú un hashtag Facebook o un hashtag YouTube? ahora ¿podemos estar en estas plataformas digitales? si no depende depende en este caso de la estrategia de posicionamiento de marca en este caso cualquiera de nosotros tenga ahora ya para ir cerrando vamos a hablar con la reina de las plataformas que nos ayudan a entender la analítica le pido al equipo por favor que nos ayude y aquí está Google Analytics Google Analytics es lo considero como un regalo a la humanidad es una plataforma gratuita es una plataforma en español y que solamente necesita de conexión a internet para poder utilizarla ¿qué hace esta maravilla de plataforma? bueno esta maravilla de plataforma me ayuda por ejemplo a utilizar toda una cantidad de aplicaciones para revisar qué es lo que los usuarios hacen cuando se acercan a marcas como usted por ejemplo si yo quiero saber cuáles son mis picos de conexión o sea cuándo es en qué momento y en qué día y en un histórico de tiempo se conectan más personas a mi plataforma Google Analytics lo permite si por ejemplo necesito saber si más hombres o mujeres se conectan Google Analytics no lo dice es muy fácil ingresamos enlazamos una de nuestras cuentas alguna página web de la cual tengamos obviamente administración Google nos va a regalar nos va a dar un script los códigos esos códigos los coloco en mi web para obviamente no puedo medir la web que no es mía no puedo medir por ejemplo la web de Coca-Cola porque no tengo acceso a esa marca pero y para y para verificar que si es mía pues tengo que hacer el proceso de ida y de vuelta de aquí inserto información en Analytics y Analytics me da una información para insertar en la web una vez que esto esté sincronizado empieza a moverse el reloj a los respectivos contadores qué está pasando en este caso dentro de la plataforma por ejemplo son más hombres o mujeres los que visitan mi plataforma dos qué tipo de contenido es lo que más ven qué pestaña adentro cuánto tiempo permanecen desde dónde se conectan y cuando digo desde dónde se conectan es genial puedo saber desde dónde se conectan qué dispositivo utilizan y eso es muy importante ya voy a explicar por qué y sobre todo desde qué idioma lo hacen desde qué sistema operativo desde qué navegador es algo genial y ¿saben por qué? porque si yo sé que se están conectando desde una tablet o desde un teléfono el contenido no es el mismo que se visualiza bien en una PC con 15 pulgadas de pantalla a una a un teléfono celular que tiene 11 pulgadas de pantalla no es lo mismo y ¿saben lo que pasa? si yo no considero esto a nivel de contenidos si el contenido no me interesa si no me conecto con el contenido lo descarto lo descarto y contenido descartado contenido olvidado entonces para medir el tráfico para ver cómo yo puedo medir resultados en marketing digital utilizo esta plataforma que repito es gratuita está en nuestro idioma y solamente necesito para conectarme en internet para utilizarla ahora ¿y por qué esto es importante? porque el comportamiento de nuestros usuarios son importantes para nosotros pero lo que trabajamos en posicionamiento de marca es muy importante saber cómo se comporta en este caso nuestro cliente predecirlo intentar darle contenido que le interesa es parte de nuestra preocupación por eso nosotros en UTEL hacemos contenido como este que nos conecta con ustedes por eso que a través de las diferentes fanpages de los países donde tenemos operación como por ejemplo Perú o Colombia estamos transmitiendo contenido por expertos de cada uno de los países que puedan aportar directamente a esta comunidad donde nos interese el conocimiento porque para eso es una universidad para llegar a un sitio donde podamos compartir conocimiento ahora que no es presencial sino que en este caso es virtual genial utilizamos lo que el mundo conectado en este caso nos permite así que bueno somos más somos 51 personas creo están conectadas en este momento que bueno me alegra mucho que estemos aquí para quienes se han conectado después de la mitad del tiempo yo soy Rafael Martínez Campoblanco tengo el honor de trabajar con UTEL Universidad 100% en línea estoy conectándome desde Lima para todos ustedes de donde estén estoy muy atento a sus preguntas porque total es parte justamente de esta característica de poder conectarnos en vivo responder sus preguntas en tiempo real Gerlix por favor atento a las preguntas si tenemos varias preguntas ok vamos a comenzar con la primera vale es cómo puedo especializarme en analítica de marketing digital buenísimo esa es una pregunta clave hay como dos maneras están las maneras que dependen de ti ok dependen de ti como persona y es ir por dos caminos o mejor dicho por un solo camino que es el camino de la autocapacitación de la autoformación hay una plataforma que se llama Google Actívate súper buena gratuita y tiene la certificación o tiene la preparación a las certificaciones más importantes del planeta tiene la de Google no solamente la de Google Analytics tiene otras cosas que tienen que ver con marketing digital que tienen que ver con analítica que tiene que ver con desarrollo de apps con desarrollo de campañas utilizar Google Apps o sea tiene varias cosas y eso es gratis y si es gratis depende de ti no depende de más nadie la segunda bueno ya empiezan a aparecer organizaciones muy fuertes que capacitan ya a nivel profesional en todo el tema analítica digital les comento algo súper rápido ya en Perú existe una organización que se llama People Analytics de hecho el día martes tuvimos a un invitado que es Daniel Navarrete fundador de la comunidad donde están están enfocados en desarrollar competencias profesionales para la gente que trabaja en talento humano y toma decisiones a partir de una cantidad de datos otra vez ciencia de datos aplicado en este caso a la actividad profesional pero también existen maestrías e incluso ya existen carreras que están relacionándose con la analítica porque si esto es parte del futuro inmediato es parte de las competencias de cualquier profesional en tener la analítica digital que no solamente es matemática dura es entender los números para tomar decisiones a partir de ello ok gracias la segunda pregunta es respecto a Whatsapp Business ¿hay alguna forma de medir la eficacia? genial hay algunas plataformas digamos que adicionales a Whatsapp Business Whatsapp Business todavía tiene algunas limitaciones para los que hacemos marketing digital se usan algunas herramientas adicionales que pueden servir para poder medir en este caso la eficiencia no olvidemos que Whatsapp acaba de cumplir ahorita hace tan solo semanas los 2 mil millones de usuarios es una de las plataformas más importantes de comunicación a nivel mundial creo que todos utilizamos o Whatsapp o QQ como en el caso de los chinos que también tiene su propia plataforma ahora no perdamos de vista de que Mark Zuckerberg en el F8 que es el evento de Facebook ha prometido ha hablado sobre la posibilidad de hacer e-commerce a través de Whatsapp no hay forma de hacer e-commerce que es el tercer elemento la tercera etapa del marketing digital sino hemos pasado por un desarrollo claro de analítica o sea que es muy probable de que eso venga en cualquier momento para ser integrado directamente por Whatsapp ahora voy a hablar un poco súper rápido sobre los tres momentos del marketing el primer momento es identidad digital ver como yo me presento en internet segundo momento como me posiciono a través de marca o sea mi marca definida como la posiciono y el tercer elemento natural la tercera etapa es e-commerce o sea no puedo llegar a hacer e-commerce si no he pasado por un tema analítica y seguramente Whatsapp nos va a sorprender muy pronto el F8 es un evento que se hace normalmente entre marzo y mayo o sea que debemos estar en vísperas de ver algún tipo de información interesante a través de Facebook ¿no? ok la tercera pregunta es en una página de Facebook ¿qué número de seguidores es el indicado tener? wow bueno ayer tuvimos un debate súper caluroso con el número de seguidores más que seguidores es cliente satisfecho ¿ok? ahora tenemos comunidades poderosísimas fíjense en esta comunidad somos un millón de personas un millón doscientos mil si no me equivoco es la comunidad hotel o por ahí estamos hablando de comunidades muy grandes con un rango de acción muy grande pero también estamos hablando de una universidad 100% en línea con un cliente que está en línea o sea que está en internet frecuentando ahora ¿qué pasa con las marcas pequeñas? no se desconcentren no pierdan el foco en número de seguidores el número de seguidores en algún momento tenía que ver con el funnel mientras más seguidores el funnel el túnel se hacía por niveles más pequeños hasta llegar a tener una cantidad de clientes ahora no el comportamiento de la experiencia de la gente no es tanto por el número de seguidores es ¿qué me aporta de valor esta marca? ¿qué me está dando de valor? y nos voy a contar algo como un ejemplo bien claro nosotros hacemos mucha reportería en hotel tenemos reportes muy importantes de todas nuestras actividades esta actividad también va a ser parte de nuestro reporte ¿qué significa eso? analizamos lo que pasa ¿cuántos likes tenemos? ¿cuántos compartidos? ¿cuántos comentarios? ¿cuántos números de reproducciones? sobre cada tipo de contenido y sobre todo cuánto dura el contenido y hemos tenido cosas increíbles por ejemplo en un evento presencial hicimos una pequeña transmisión en vivo que tiene más de 3.000 reproducciones hemos tenido eventos completamente en línea donde no hemos llegado a tener 3.000 sino 2.500 reproducciones empezamos a comparar a ver qué es lo que está pasando si es el tema si es el tono de voz si es el día si es la hora y empezamos a analizar cosas para tomar decisiones eso nos ha pasado justamente recientemente porque tenemos una reportería bastante quirúrgica bastante exacta de cómo es nuestro procedimiento de llevar conocimiento a cualquier parte del planeta ok cuarta pregunta ¿cuál es el rol del analista digital en una empresa? wow yo creo que es de los principales cargos que en este momento una organización debe de tener ¿por qué? porque es quien es el cable a tierra de la operación es el que nos aterriza con lo que realmente está pasando a ver por un lado estamos los creativos la gente que crea campañas que está muy metido en la estrategia que soñamos y empezamos a hablar de colores de sabores de aromas etcétera por otro lado está los lógicos matemáticos los que nos dicen hey esta campaña por muy bonita que sea tuvo este impacto y esta campaña que no fue tan bonita a nuestros ojos tuvo un mayor impacto ¿qué pasó ahí? entonces siempre es importante contar con un profesional miren vean algo vean a Cumpotrabajo a cualquier plataforma de estas para postularse o para encontrar trabajo y se van a dar cuenta que ya hay un gran número de perfiles donde solicitan saber sobre analítica digital gente que entienda un poco que está pasando en este mundo de la ciencia de datos aplicados a que no necesariamente tienen que tener conocimiento exacto lo pueden ir practicando y ensayando a lo largo digamos que de su actividad laboral pero muy buena pregunta y cada vez más vamos a ver este perfil porque son de las carreras que ya no son del futuro ahora son del futuro inmediato que es ahora ok la quinta y última pregunta gracias ¿qué páginas nos recomiendas para estar actualizados en la tendencia? mira hay una sociedad que se llama Lala que tiene que ver con Learning Analytics Latam es un proyecto gigantesco con apoyo de la comunidad económica europea hacia Latinoamérica se llama Lala ellos se acaban de reunir por cierto en Chile a finales del año pasado y están generando espacios para que la gente pueda compartir sobre estos temas en Europa y en Estados Unidos hay un adelanto importante con esto en la región estamos recién preocupándonos por esto es más a nosotros nos gustaría por ejemplo que en México exista un grupo de People Analytics de gente que esté concentrada en el tema analítica no solamente para temas de talento humano cuando digo People Analytics puede haber gente de cualquier disciplina de cualquier empresa aportando conocimiento en todo el tema de la ciencia de datos ¿qué recomiendo específicamente? está el informe Horizon yo creo que el informe Horizon el Orison Report o el informe Horizonte es una publicación anual que nos va diciendo hacia dónde va el mundo en función de tendencias y nos va diciendo qué está pasando en nuestras realidades inmediatas yo creo que eso es algo importante poder suscribirse a este tipo de plataformas cuando digo suscribirse es mejor que ir a un sitio a buscar información yo me suscribo y va llegándome de manera natural yo creo que el informe Horizon es vital para los profesionales el día de hoy porque nos va diciendo que está ocurriendo con la tecnología que está ocurriendo con las tendencias que está ocurriendo con internet y todo esto ocurre en el internet que conocemos en el internet comercial como está que acaba de cumplir 30 años pero qué pasa cuando ese internet cambie por ejemplo qué pasa cuando sea más rápido el 5G todo el tema que viene con la revolución de las conexiones de internet de las cosas conexiones inalámbricas casas carros calles inteligentes creo que ahí vamos a empezar todos a a reconsiderar algunas cosas que hoy nos parecen que son normales porque seguramente en un futuro van a ser cosas completamente diferentes bueno este wow cuánto tiempo pasó volando esto no creo que llevamos algo sí wow este bueno voy a a finalizar esta sesión de la siguiente manera estoy muy contento de estar acá de poder conectar con ustedes de poder hacer esta transmisión para tu fanpage de facebook de utel universidad una universidad que está rompiendo esquemas que estamos pensando en cómo seguir transformando la educación de nuestro continente que bastante falta le hace haciendo cosas diferentes y que nos conecten a todos de la mejor manera posible yo soy Rafael Martínez Campoblanco orgulloso de trabajar pues para utel y desde nuestro espacio seguiremos aportando información para ustedes mi reconocimiento al equipo de México a Ileana a Isabel a Oscar a Miriam y ahora a Fer que se involucra en esta actividad y también al equipo que tenemos aquí en Lima a José Ignacio Palma a Herlix a Javier a Gaby que estamos aquí permanentemente trabajando nos seguiremos viendo estoy seguro de eso que Dios los bendiga buen provecho